Madre Nuestro Madre Nuestro Madre Nuestro Damos toda paz y olvídate que no eres lo mal, si olvidamos que de los demás puede brindar. Señor, oh Señor, en el edad del mundo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu rey, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy a nuestro paz y a cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a lo que nos ofende, y nos dejen caer en la tentación, y digan tu hermano, amén. 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 Damos toda paz y olvídate que no eres lo mal, si olvidamos que de los demás no me miras, que de los demás no me miras, que de los demás no me miras, y te empiega en el mundo.